Mi nombre es Silvia Rabionet, participo en esta gestión de escribir el marco regional de competencias de salud pública representando el dominio de promoción de la salud y participación social. Represento especialmente el centro colaborador de la OMS en promoción de la salud y educación para la salud. Hemos sido un grupo que ha trabajado arduamente en preparar las competencias en salud pública esenciales dentro del dominio de promoción de la salud, entendiendo que promoción de la salud es uno de esos entes claves para el logro de una salud integral del individuo. Nos sentimos muy complacidos de que el tema de promoción de la salud haya sido entendido como un dominio esencial para las competencias de salud pública, porque promoción de la salud es una estrategia y un abordaje a los asuntos de salud pública desde un abordaje de apoderamiento a las personas y a las comunidades y a tener control sobre su salud. La experiencia ha sido muy rica, he participado en la elaboración de estas competencias, hemos tenido la gran dicha de que han participado alrededor de 15 países en decidir sobre este cúmulo de competencias. La experiencia también ha sido rica en el sentido de poder validar esas competencias con los representantes de los diferentes países, instituciones, institutos que están aquí haciendo este marco regional de competencias, de los otros dominios también. Y estar entre esos seis dominios para la promoción de la salud la pone como uno de los ejes centrales y lo valida ante todos estos dominios clásicos que antes aparecían como salud pública. El participar en este trabajo no solamente ha sido bueno para poner los elementos de la promoción de la salud en las competencias esenciales, sino también ha sido una gran riqueza a muchos niveles. Yo creo que en este proceso haber trabajado con personas con diferentes niveles de experiencias, con diferentes sectores, pues ha sido también una riqueza maravillosa. Podemos decir que varias de las lecciones aprendidas en hacer este proyecto es la capacidad que tiene el proyecto regional. Muchos elementos de competencias se han hecho a través de la región, pero solamente enfocadas en países individuales. Este intento de hacer una elaboración de competencias en un marco regional ha sido una experiencia muy retante, pero a la misma vez hemos demostrado al casi concluir este trabajo, que ya estamos en la posibilidad de concluirlo, esta primera etapa del trabajo, lo ha convertido en una actividad que nos da capacidad regional y a la misma vez capacita a los diferentes actores de la salud pública a tener una visión regional del asunto y de todos los asuntos de salud pública. El incluir, fuera ya de la competencia de promoción de la salud, en el incluir una de las áreas de dominio, como la parte de globalización y la parte de estrategias internacionales y globales, como también uno de los entes centrales, para mí ha enriquecido mucho el área tanto de promoción de la salud como las otras áreas, porque intercala cómo la promoción de la salud se puede mirar como una de esas áreas que hace que la región se unifique y se vea entre países, que la salud de un país es parte de la salud de otro de los países y que los actores van más allá de las fronteras. Para mí ha sido un gran placer trabajar en esto, yo creo que va a tener muchas posibilidades el producto y que va a traer muchas colaboraciones futuras. Muchas gracias por esta oportunidad, le quiero agradecer tanto al OPS como al Centro Colaborador de la Promoción de la Salud, a cual represento, y a todos los países que nos han abierto sus puertas para trabajar con este tema tan importante y también, por supuesto, al grupo de otros colaboradores que hemos trabajado de cerca y que ya somos más que colaboradores amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.